Y Luis Cresencio Sandoval, pues está muy contento, con mucha fuerza, mucha presencia, el secretario de la Defensa Nacional, fíjense, hoy dijo que quienes critican las labores del Ejército en seguridad pública pretenden apartar a las Fuerzas Armadas de la confianza y respeto que deposita la ciudadanía en ellos. Y no solo eso, advirtió que deben discernir de sus comentarios, que calificó de tendenciosos generados por intereses y ambiciones personales. Quienes integramos las instituciones tenemos el compromiso de velar por la Unión Nacional y debemos discernir de aquellos que con comentarios tendenciosos generados por sus intereses y ambiciones personales antes que los intereses nacionales, pretenden apartar a las Fuerzas Armadas de la confianza y respeto que deposita la ciudadanía en las mujeres y hombres que tienen la delicada tarea de servir.